Hijo, se te quedaste sin cover hermano Ojo Ojo Diablo loco El diabolo Rápido Sato 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 Corre Eso tres cuadros, eso tres Ey, ey, ey Ré de mi Ré de mi hijo ¿Le hago el remato o qué? Ok Explotó Sin sentido alguno, pero lo hizo Es que, ¿sabes por qué hago eso? O sea, no los quiero rematar Los quiero agarrar para que digan Vengan, vengan, se desesperen Vengan, me está haciendo el remate Se desesperen Vienen y vienen más entregados, ¿sabes? Eh, tiene truco Tiene maña todo eso en este video Ey, pero ¿a dónde vas? Más quebrado que la relación de tus padres hermano Impresionante de nuevo Ah, chinga ¿Cómo lo...? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cómo hizo eso? Me confundí bien duro, wey Buena pregunta, niñe ¿Cómo que niñe? ¿Fue directo por ti? No, 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 no ¿Qué estoy diciendo? Por el... Ok, ya sé dónde está, ya lo veo Estoy así en mentos ¿Qué leyes dijo? No queda más que soportar ¡Espera lo veo! Ey ¡Maldita sea! Maldita estaba buscando desde hace rato, ProSilver El marciño ¡Sus, matame, Matame ya! ¡Sus, matame ya! ¡Sus, matame ya! ¿Qué pasa? ¡Sus, matame! ¿Pero por qué quieres morir? Bueno, yo tengo encima, brode. Me va a dar un cústico en la cabeza. Me deja un clato, brode. Tú me dejas vivir y hago como si nunca has vivido. Yo te dejo vivir y tú haces como si nunca me hubieras visto. Todo es moroso. Ok, no te voy a matar ni con la escopeta ni con el arma, ¿cierto? Ok, ok, ok. Ya con el me toque. ¿Por qué tú? No El estéril, güey Hermano, yo también soy estéril No, se salió ¿Por qué se salió tu amigo? Hola, se salieron Oh my God Estéril 69 se llamaba, no puede ser Qué buen nombre, güey, el chile hasta me dio coraje Matarlo, güey, nada más por su nombre Dios, yo quiero Pendejo de mierda, te odio Te odio, ¿cómo? Permíteme ¿Quién me disparó? ¡Híralo! ¡Campeón! El tracks Bueno, sí, güey ¿Me vas a matar tracks? ¿Hola? Tranquilo, si quieres, la muevo Para que ya no tengas cover ¿Cómo estás? Buenas tardes Noches ya ¿Cómo te encuentras el día de hoy, hermano? ¿Tú hablas inglés o español? ¿Tú hablas inglés o español? Cuéntame, cuéntame ¿Hola? ¿Hola? ¡Frizz, mueve! ¡Es gay! ¡El primero que se mueve es gay! ¿Ya qué hora hago matar, perros? ¡Ah, eres gay! Nos escapamos, nos escapamos, nos escapamos ¡Ah, no! ¡Eh, hermano! ¡Ya dale! ¡Cambia, anda bien ambientado ese compa, güey! ¡Se anda bien pedo, güey! ¡Ah, sí llego, ¿no? ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! O sea, ¿por qué te quedaste quieto, güey? ¡Sí, cierto! ¡Sí, yo soy gaycísimo! ¿Qué me ocurre? ¡Eh, no! Hombre, estos son los que siguieron, de verdad, güey Acá, también ¿Ghost? ¿Ghost? ¿Me oyes, ghost? ¿Me oyes, me oyes? ¿Hola? McLovin ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, mira a mí Mírame Te voy a decir algo importante, no te voy a matar Pero ven Si no, te mato ya mismo No estoy jugando, eh ¿Ah, sí? A mí también O sea, a mí también, güey Una bots, pero Los kills son kills, ¿no? Muerto Todos deaths Y son bot dropsitos Yo los conozco como bot dropsitos Porque te sueltan un chingo de cosas Mira, esto que esto Esto que lo otro No, hombre Iba a ir a placo No, no Un cargador amplio No, hombre Si los bot dropsitos son vida Se salen Esa gente que, güey Si están jugando todos, mierda El niño El niño ¿Verdad? Hola ¿Por qué no habla? Ey 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 Caram Caramilicet Caramilicet Uh ¿Estás escuchando a mí? ¿Me escuchas? ¿Hablas inglés? ¿Spanish o inglés? Tranqui, tranqui ¿Hola? 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 ¿Ok? ¿Hijos? ¿Te quedaste sin cover, hermano? No, pobrecito, güey Se quedó sin cover, güey Está bien feo que te pase eso Cuando te quedas sin cover, güey La vida se pone bien complicada, güey Todo está bien triste Es un gran desesperación horrible, güey ¿Sabes? Es que Obviamente te va a dar pánico Ojo Me caí La mano panchona La mano panchona De la panchona La mano panchona De la panchona De la gomboica La puede servir La mano bendita La mano panchona De la panchona Ah, pero no se han muerto Diablo, loco ¡El diabolo! ¡Rápido! ¡Sap! 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 ¡Suevemente! ¡Bésame! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Corre! ¡Es otro squad! ¡Es otro squad! ¡A la verga! ¡Me cayeron todos! ¡Nombe! ¡Nombe! ¡Esas kills free, güey! ¿Viste? ¡Qué rico! ¡Las free kills, güey! ¡No, boludre! Porque primero tienes que tener un arma Bueno, también McLovin Se creó un hiedra, güey No se mueve ¡Ojo! ¡Cuy! Hombre, si me saltas Ni me saltes Nomás te voy a decir No me caí, güey No mames, güey Lo que es ser pendejo De veras ¡Ay, Dios mío! ¡El Rubén! ¡Grande Rubén! ¡Grande Rubén! ¡El Neymar ¡Siño! ¡Oh, shit! ¡Perfecto! ¡El remate! ¡Que el remate no falte! ¡Que el remate no falte! ¡Perfectín! ¡Perfectín, asos! ¡20 tuertos! ¡Perfecto, güey! ¡Vamos bien! ¡Con esta sale la onda! ¡Con esta sale la onda! ¡Me animo a decirlo, eh! ¡No tengo miedo! ¡Ojo! Acaban de matar a un vato Para su caso, güey ¡Qué triste historia! A ver si puedo Agarrar el high aquí ¡Rapidín! ¡Rapidónio! ¡Sube, sube! ¡Maldito beso! ¡Bien! ¿Dónde estás? ¿Está ahí atrás De esas cosas? No Creo que no No lo veo No lo veo ¿Se escucha por aquí? ¡La ley del rebote! ¡Maldito beso! ¡Maldito beso! ¡Maldito beso! ¡Maldito beso! ¿Está en la izquierda? ¡Pone más! ¡Está aquí, lo escuché! ¡Está ahí, lo escuché, lo escuché! ¡Lo escuché, lo escuché! ¡Ahí está, atrás de esa madre! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché, lo escuché! ¡Te escuché, lo escuché, güey! No sé quién quieres mentirle Pero te voy a hacer unos cuervos de oro ¿A puro cuervos de oro o qué? ¿No está ahí? ¡Ah, todavía! ¡Tíralo! ¡Oh! ¿Enseñamos cómo se hace un cuervo de oro En condiciones? ¡No! 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 Ok Tranquilidad Aquí tengo un cover Aquí tengo un cover Pero que te cagas, che ¡Hola Corazón! ¿Cómo estamos? Sácalo de zona Es mi intención Pero primero tiene que cerrar ¿Qué es esa granada? O sea, él piensa que yo sigo arriba O sea, él piensa que yo estoy arriba Ahorita O sea, él no sabe que yo estoy aquí Ok 3 segundos Empieza la fiesta Empieza la fiesta Si tiene médico Mame Vuelvete loco Ah, tienes orientado Perfecto Y El Seis